Bueno con este calorcito aquí de esta cabaña increíble que nos ofrecieron en Krill, vamos a salir al frío pero vamos a conocer muchos lugares aquí como la cueva de Doña Petra, las comunidades Raramburis el valle de los hongos, el valle de las ranas, la misión de San Ignacio, bueno tantas cosas, los lagos y las vistas panorámicas que tenemos aquí en este lugar, así es que dispuesto a disfrutarlo y a compartirlo con ustedes porque esto es Viajando con Alfredo Bueno, muchos de nuestros antepasados vivieron en cuevas, pero ahora yo te pregunto ¿Te animarías a vivir en una cueva? ¿Te adaptarías a ella? Bueno, mucha gente lo ha hecho, así es que aquí es como Doña Petra y sus generaciones anteriores vivieron en esa cueva Ya llegamos de los pueblos Menonitas y llegamos a Krill, uno de los pueblos mágicos de Chihuahua y una buena parte de ser un hermoso lugar, una de las características que tiene es que tiene la cueva de Doña Petra una señora que vivió en esta cueva durante toda su vida y bueno desafortunadamente acaba de fallecer hace tres meses pero sin embargo nos dejó su legado de lo que hizo, cómo podían ellos vivir en estos lugares, aquí en esta roca adaptó todo para tener un estilo de vida y ahorita bueno es un lugar turístico donde toda la gente que venga a Krill lo puede visitar con todo gusto, así es que los invito a que vayamos a ver cómo estaba la cueva y cómo vivía Doña Petra ¡Suscríbete al canal! Bueno nos encontramos ya en la cueva de Doña Petra, aquí listos para recorrerla y en esta ocasión vamos a platicar con Enriqueta que es hija de Doña Petra ¿Qué tal Enriqueta? ¿Cómo está? Muy bien ¿Y ustedes? Muy bien, oye yo tengo una curiosidad, platícanos de Doña Petra, ¿cuánto tiempo duró aquí y por qué? ¿Por qué decidió estar aquí en esta cueva? Porque aquí le dejó mi bisabuela Ah, o sea ya viene de generación en la cueva Ya conmigo serían cuatro generaciones ¿Cuatro generaciones? Ok ¿Y siempre han vivido así tal cual? Sí, toda la vida, toda la vida, aquí nací, yo tengo 50 años Ok, ¿y realmente viven a gusto aquí? Bien a gusto, bien a gusto ¿Ya ven? ¿Cómo ven? Aunque sin luz, sin teléfono, sin nada de eso ¿Y la necesitan? No Bueno, aquí vemos cómo se adaptan a este esquema de vida aquí en esta cueva Y pues sin luz, sin muchas cosas, pero contentos Esto es parte de CLIR, parte de la cultura que tenemos aquí en este bello lugar ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí seguimos en CLIR, el pueblo mágico y maravilloso de Chihuahua Y aquí me encontré a una linda chihuahuense que es una digna representante de este destino Que nos va a decir un poquito de por qué venir a esta maravillosa tierra ¡Hola, Selene! Gracias por invitarnos aquí Mucho gusto saludarte, gracias a ustedes por acompañarnos en esta ocasión Y bueno, cuéntanos, yo ahorita estoy maravillado de todo lo que estoy viendo Cuando traemos la chamarra porque está un poco fresco Pero la verdad es que el clima aquí ayuda de todo, en cualquier faceta del año, en invierno, en verano Puedes disfrutar de una estadía increíble aquí en esta zona Pero cuéntanos un poquito ahorita de CLIR Veo todas estas formas de las rocas, este lago Es un encanto esto, ¿no? Así es, estos son los atractivos que podemos encontrar aquí en CLIR ¿Qué te puedo decir? Que yo estoy orgullosa de mi estado, ¿no? De Chihuahua Que aquí podemos encontrar el Valle de los Lagos El Valle de los Lagos, el Lago de Areco El Valle de los Hongos, de los Monjes, de las Ranas La Misión de San Ignacio La Cueva Tarumara, que la acabamos de conocer de Doña Petra Entonces, Chihuahua es un pueblo mágico y tiene muchos atractivos y mucho que mostrar Así es, ¿y por qué la gente quiere venir a Chihuahua? Yo veo mucha gente allá del occidente, sobre todo ¡Ay, Chihuahua! Ahorita que estuve anunciando que andaba por acá todo el mundo así como envidia Si, de envidia de la buena distancia, ¿verdad? Sí, sí, o sea, aparte que encontramos las tres culturas, ¿no? Encontramos a los mestizos, a los tarumaras Y encontramos a los menonitas Que también ya tuvimos oportunidad de conocer el Museo Menonita También tenemos el pueblo mágico Las Barrancas del Cobre O sea, las vistas increíbles que tenemos en Barrancas del Cobre Y aparte todo esto a bordo del Chepe Entonces, tenemos en este estado muchas maravillas y mucho que ofrecer Así es, amigos Realmente, cuando vean... Bueno, vamos ahorita a presumirles al ratito Porque vamos a subir al Chepe Vamos a hacer ese recorrido por las Barrancas Pero de verdad, cada lugar, cada rinconcito que estamos conociendo Tiene algo, algo mágico, algo bonito, algo maravilloso Y bueno, y de su comida ¡Ay, la gastronomía! ¿Qué te parecieron los burritos? Los burritos, están deliciosos También la gastronomía Tenemos aquí el chile chilaca, la discada, la carne asada Entonces, las tortillas de harina, las famosas gorditas Entonces, la gastronomía también está increíble Así es que vamos a invitarlos, ¿no? Yo siempre que llego, llego comiéndome de todo O sea, las gorditas de chile charron prensado, están deliciosas Te invito a que las pruebes y que me digas qué te parecieron Pues yo estaba discadieta, pero ahorita la dejé un ratito Menos ahorita en esta época No, adiós dieta Adiós dieta Vamos a disfrutar la gastronomía de cada lugar de aquí Es un lugar para disfrutar increíblemente bien Pero bueno, los queremos invitar a que vengan Conozcan esta tierra maravillosa Esta tierra tan ahumada aquí del norte de nuestro bello México Y de verdad van a ver qué contrastes tenemos en este país tan hermoso, ¿no? Que tenemos todo Así es, no le pedimos nada a nadie Así es que vengan a Chihuahua, a Acril, a Ciudad Cuauhtémoc, a las Barrancas Toda esta zona está increíble ¿Sí? Sí, las hacemos la invitación y no se pueden perder de esto Así es, amigos, así es que aquí nos vemos ¡Gracias! 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 del nivel del piso, porque tenían la creencia que iban a resucitar. Ellos creían mucho en varios dioses, o sea, tienen la creencia que en varios dioses. Eran politeos, ¿no? Sí. Pero padre, padre, fíjense que el Tarahumara es una persona que respeta mucho, 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 incluso hasta para su forma de vivir, hace sus casas en forma separada para respetar ese espacio de los demás, ¿verdad? Así es, y ven las comunidades están muy separadas, igual a nuestros Tarahumara no les gusta mucho convivir con la gente, así los ves muy alejados de la sociedad, y también se les invitó de que podían vivir en CRIM, pero ellos decidieron mejor vivir aquí en sus comunidades, alejados de la sociedad, y aparte porque tienen su espacio para poder hacer sus cultivos, y pues vivir tranquilamente, ¿no? Ellos dicen ¿para qué nos vamos al pueblo? ¿para qué nos vamos a CRIM? Hay muchos problemas, muchos chismes, entonces mejor ellos desean vivir pues alejados de la sociedad. De hecho los invitaban mucho a que se acercaran por el tema de hospitales, o de servicios que pudieran tener las escuelas, y dijeron, no, 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 ahí hay mucho chisme, hay mucho relajo, y aquí estamos a gusto. No, porque son muy buenos para caminar, si te fijas hay muchos senderos, a ellos les gusta mucho caminar, por eso se les llama Tarahumara los pies ligeros, porque ellos para aguantarles el paso, está caminando. ¿Qué decías una vez que le dijo? También es más rápido que nosotros. ¿Qué decías una vez que alguien le dijo, te doy un red cuando vio un Tarahumara? Ah, es que una ocasión nos tocó ir a un este, un tour, entonces estábamos subiendo como que la lomita de la, de un, del cerrito, entonces iba el guía, ¿no? Y le dice a un Tarahumara, ¿te doy red? No, yo llevo prisa. Y extrañamente llegó más rápido que nosotros. Sí, pues ellos ya conocen sus senderos. Ellos usan sus brechas, entonces fácilmente llegan más rápido que nosotros. Así es que cuando vengan, conózcanlos, vean, ahora sí que lo que hacen, toda la artesanía, de verdad que tienen, son muy trabajadores. Todas las artesanías que las hacen a mano, las hacen ellos con el material de aquí, son las hojas de pino, las maderas, si te fijas las muñequitas, ellos mismos las tallan, las visten, es 100% artesanía hecha en todos los Tarahumara. Selena, estoy enamorado de México, estoy enamorado de todas estas costumbres, de todas estas regiones, y bueno, mira, aquí vemos un paisaje increíble, aquí vemos cómo se conforman las piedras, pareciera como si alguien las hubiera acomodado, un gigante, ¿verdad? Sabes que algunas piedras tienen algunas formas, si te pones así a ver, algunas piedras tienen formas, de hecho hay una que se llama piedra del elefante, que está en el agua de Areco, hay otras piedras que vamos a ir, que es el Valle de los Hornos de las Ranas, que dan formaciones a unas ranas, a la vez totalmente claro, y el Valle de los Hornos. Sí, y bueno, ahorita que platicábamos del Panteón, ahorita estuvimos viendo el Panteón, ahí vemos realmente las tumbas que estábamos platicando, cómo es que las forjaron, y que estaban muy cerca del, así que no hacían un hoyo tan profundo. Como nosotros los tradicionales, que las vemos, no sé cuántos metros sean. Fíjense amigos, como anécdota, así también rápido, aquí en esta iglesia, en este, ¿cómo se llamamos? Misión de San Ignacio, Ignacio López Tarso, grabó una película, o hay una película llamada, el Taurahumara, ¿verdad? Así es. Aquí, entonces la gran parte de esa película, se hizo en esta iglesia también, entonces para si tienen la oportunidad de verla, véanla, es parte de esta zona, de lo que se ha hecho aquí, así es que vamos a seguir disfrutando, ¿no? Así es. Vamos. Vamos. Seguimos aquí en este valle, y ahora estamos en la tierra de las ranas, por la forma rocosa que tienen aquí, que parecen ranas, y me encontré a Mayra, que es una niña tarahumara, que nos va a cantar una canción, a ver Mayra, adelante. Eso significa que mi abuelita se jugó pa'l cielo, y que se llamaba Teresita, y que tenía un nombre muy bonita, y que nos sigue queriendo de ahí arriba. ¿Qué tal? ¡Qué bonito! La verdad es que las tradiciones también aquí en Tarahumara, son muy bonitas, y realmente hay una convivencia muy padre. Bueno, y así es como terminamos esta parte con Mayra, porque seguimos viendo aquí, toda esta parte de las rocas. ¿Tú por dónde vives? Ahí. ¿Aquí en el cerrito? Bueno, pues vamos a reconocer toda esta zona donde vive Mayra. Y bueno, vamos a seguir recorriendo estas tierras donde vive aquí Mayra, y les decimos adiós en Tarahumara. ¿Cómo? ¡Adiós! ¡Sí, va!